Cansado de que, de que tu duermas solita Yo duermas solo también Sabiendo que esa ropa sola no se va a caer Cuando quieras puedes venirte En la casa te esperaré Mami yo quiero desvestirte Esas cositas que me hice por mensaje Vamos a hacerle en serio Mami pongamos hora y fecha para vernos dejemos el misterio Yo sé que Te como, como, como mal nadie Estamos, estamos, estamos en serio Aunque esta noche hagamos maldades Hoy voy a hacerte tocar el cielo La vida corta y la noche larga No quiero despertar, no pongamos el arma Esa forma de bailar no me puede gustar más Después subiendo todos los videos que me mandan Combinamos como Ron con Gola Ven tú sola No hace falta el maquillaje que compro en Sephora Está buena toda hora Lo puedo, lo sin ahora Necesito, quiero que te comas toda Cuando nos vamos a ver me están matando las ganas Baby Para tu show privado soy buscando la entrada Es un llamado de emergencia, perdí la paciencia Tienen que medicarme pa' olvidarme de tus piernas Ojalá me entiendas Me tiene hipnotizado mami El color de tu piel morenita de Cali Hace un tiempo ya que no puedo dormirme sin pensarte Te estás cortando mal Y yo estoy listo pa' castigarte Esa cosita que me hice por mensaje Vamos a hacerla en serio Mami, pongamos sur y fecha para no dejemos el misterio Yo sé que te como, 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 como más nadie Y estamos, estamos, estamos en serio Aunque esta noche llamo' mándate Hoy voy a hacerte tocar el cielo Baby, hoy dejamos el cuarto en chama Pero los bomberos no se llaman Y aunque otras me escriban pa' verlo Pero es la canción de mi cuaderno Mami, si hacemos la moto Soy tu piloto De la situación tú tienes control remoto Mami, lo bueno, somos pocos Ya está caliente y eso que aún no te toco No nos vamos a ver, me está matando las ganas Para tuyo privado estoy buscando en entrar Esa cosita que me hice por mensaje Vamos a hacerla en serio Mami, pongamos sur y fecha para no dejemos el misterio Yo sé que te como, como, como más nadie Y estamos, estamos, estamos en serio Esta noche llamo' mándate Hoy voy a hacer que toques el cielo Roger King Y suena, suena' mía L y T En B1 y vamos a darle de nuevo Gracias por ver el vídeo